Hola, 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 hola hola, 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 hola hola, 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 hol Acordándolo mucho, que era uno de mis voceros, los mejores voceros que yo tenía. A ver, porque fue, digamos que es un día donde hemos representado, donde hemos finalizado esa lucha por esa equidad social, por esa, digamos que esa equidad que todos buscamos y que todos hemos luchado por años y que en todos los sectores y en todas las partes culturales ha sido imposible poder acceder. A ver, que hoy la mujer está siendo representada de una manera equitativa, en la, digamos que en las partes políticas, sociales, culturales, de una manera impresionante y con el valor que se debería tener. Una Colombia más humana. Uy, déjenme contar Colombia. Santander, presente. ¿Vamos a escuchar acá? ¡Queremos un libertad! ¡Agüente, agüente! ¡Aguente, agüente! ¡Aguente, agüente! ¡Aguente, agüente! ¡Aguente, agüente, agüente! ¡Aguente, agüente! Que aquí está Colombia apoyándolo, tanto a él como a Francia Márquez, que confiamos en él, en el cambio, que sé que le va a tocar duro, pero estamos ahí apoyándolo, Estamos presentes para seguirlo apoyando todos estos cuatro años y de ahí para adelante los seguiremos apoyando. Y que vía Colombia, por fin vamos a vivir sabroso, como dijo Francia Márquez y Petro. En Santa Marta, en realidad, en primer lugar, hoy en día no he caminado, que ver el tiempo.